Hola, hoy he hecho mi penúltimo examen y como para el siguiente me queda una semana me voy a tomar un descansito que he estado súper agobiada porque yo no sé, el que se inventó que de ambos no se estudia, no vino aquí. Y me voy a tomar un descansito y voy a ir al mercadito navideño que han puesto en el centro y ahora os lo enseño. Está todo iluminado. Bueno, que son las 4 de tardillas de noche, no sé si os habéis dado cuenta. Pero lleva así ya media horilla. Venden arbolitos de verdad. Estás grabando, ¿verdad? Sí. Oh, qué chuli. Y con la bola. Ha estado adornado. Ni un conciertillo que tienen aquí montado. Esta señora vende. No sé qué es eso. Salchichón. ¿Seguro que es de reheno? Seguramente. Sí. Sí. Salchichón de reheno. Sabe como a cañita de lomo. Que yo ya lo probé. Ay, mira. Ay, mira. Y las decoraciones para las casas. Vamos a coger una almendra. Vamos. Almendrita garrafiña. Almendrita garrafiña. Que yo me he dado cuenta de que aquí también tienen Belén, que yo no lo sabía. Y me ponen el Belén de Navidad, mira. Le tienen puesto calefacción al Belén para que no se congele. Lo podéis pedir, mira. Mira, nos han puesto una chimenea en medio de la calle para que no nos belemos de frío. Y esto es todo de comida. De carne de reheno. ¿Qué dinero que tiene que mover? ¿Esto qué son? Patitas de cerdo, qué asco. Si encontráis a Alejandro. También una patita de cerdo es jamón. Pero no hay pezuñita. Mira, estos son los quesitos norvegos. De ovejas, seguro. Voy a probar esto. He probado eso. No sé. Solo es grasa. Salmo, ¿qué va a hacer? Bueno, ya voy a probar esto. Porque lo he topado. Esto es queso con pimienta. Está bueno. Está muy rico. ¿Qué? Oye, ese sí que estaba rico. Lo otro que probado nos ha gustado. Ese salchizo sí que tiene que estar rica. Es rica. Pancakes. ¿Uf? La lana de oveja. La oveja entera, vamos. No sé qué es. Yo creo que sí. Y que es una oveja peinada. El postre. Mira la taza y todo de poni. Apañado. Y los quesitos. Mira qué bacalamos el ámbito. Es el ámbito. Es enorme. Y el bacalabello. Es el ámbito de los frescos. Salmón y todas sus variedades. ¿Y esto qué son? Mini patitas de jamón que no sé de qué suelan. Ah, de cabra. Son de cabra. Es jamón de cabra. Qué raro eso. Es como la pasada. ¿Qué es esto? Mira. ¿Cómo se diera cara anchoa en noruego? Una pata de cabra vale 50 euros. Para que os hagáis una idea. ¿Os ha gustado? Anchoa, qué pesa. Me gusta. Hola. ¿Cómo te vienes? De España. De España. De Sevilla. Madrid. Amigo, el Senegal más simpático es este de antes. Que nos ha dado de comer todas sus tortitas. Que están más buenas. Ni idea. Bueno, lo que tú eliges siempre está bueno. Y la calle que la tienen muy bien adornada. No, es que está la calle muy mona. Aquí, ¿verdad? Sí.